Dice que encontrar una botella de oxígeno en México está haciendo que la batalla contra el COVID-19 sea mucho más difícil. Ante el aumento constante de casos, este producto junto a una cama hospitalaria se han convertido en auténticos objetos de lujo. Y no solo el oxígeno es para enfermos de COVID, hay otros pacientes crónicos que también lo necesitan para sobrevivir. Esta escasez ha hecho que se formen largas filas donde venden el oxígeno a precios muy elevados. Gracias por ver el video.